Hola, bienvenidos al canal de maquetas y más. En esta entrega os voy a mostrar el paso a paso de la maqueta de Rayfield Model del M1ABV. Este carro tan peculiar diseñado para despejar caminos a través de los campos de minas y que está equipado con un sistema de cohetes que transporta hace cuatro. De todas formas aquí arriba os dejo el enlace del análisis que hice en este mismo canal de la maqueta. Pues bueno, espero que os guste y vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!